Hola amigos de mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno si tú eres nuevo por acá me presento mi nombre es Rosmary Molina y bueno hoy les vengo a compartir cómo preparar una rica chicha de arroz venezolana la verdad siempre he buscado por acá por esta red social recetas de chicha y bueno en una oportunidad conseguí esta no digo que la hago tal cual de sazón y sabores algo así en el canal de la señora que hace unas recetas maravillosas y bueno en una oportunidad vi su vídeo de cómo ella realizaba la chicha y yo la preparo algo similar y de verdad me encanta y a todos acá en casita nos encanta esta receta entonces hoy lo vamos a compartir con ustedes ustedes saben que a mí me apasiona la cocina y he dejado de grabar contenidos porque la verdad a veces no salgo estoy más que todo acá en casa con mi bebé entonces dije voy a grabar un poco más más que ustedes les gusta a veces rosemary como haces tal cosa entonces acá se los traigo ok entonces el día de hoy para realizar esta chicha de arroz yo voy a usar este vasito verdad es el único que me queda de este modelito lo que pasa es que no quería usar un vaso tan grande y vamos a utilizar este un vaso de esta medida de arroz verdad acá está en esta tacita y ocho vasitos de agua verdad de igual forma vamos a usar un vaso de azúcar de esta medida acá está y si usted tiene ya leche líquida que usted compró fue leche líquida y no va a preparar la leche usted en casa usted va a usar unos cuatro vasitos de esta medida de leche líquida usted va a usar unos cuatro vasitos de esta medida de leche líquida si usted ve que la quiere un poco más menos espesa sino un poco más suave más líquida usted le eche un poco más de agua ya después a su gusto yo como voy a preparar la leche acá en casa yo estoy usando un vasito de este de leche en polvo y voy a usar cinco vasitos de agua otra cosa que vamos a utilizar es esencia de vainilla unas dos cucharaditas tres cucharaditas igual después ustedes ven a su gusto así y si les gusta exactamente como yo les estoy indicando que lo preparen o le añaden un poco más de esencia o de azúcar ahí vemos en la preparación por acá tenemos un poquitito como una pizquita de sal y un poquito de canela un trocito de canela y bueno voy a usar esas ollitas que tengo acá al fondo entonces vamos acompáñenme con la preparación de chicha de arroz bueno mis amores como hoy no tengo ayudante miren le estoy echando la pizquita de sal verdad al agua le estoy añadiendo el trozo de canela ahí hay como les comenté ocho vasitos de agua y estoy añadiendo lo que es el vaso de arroz que vamos a hacer una vez que esto hierva lo vamos a dejar cocinar unos 35-40 minutos y luego lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar de igual forma dentro de unos 30 minutos les voy a mostrar cómo está esto 30-40 minutos ahora vamos a proceder a hacer la leche porque en mi caso yo voy a hacer la leche bueno si usted va a hacer la leche en casita como yo por acá añadí 5 vasitos de agua y un vasito de leche porque me gusta que la leche me quede bien 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 y la leche como pueden ver el agua ya está caliente obviamente yo uso agua hirvida usted puede usar agua hirvida o agua que usted compre no lo sé y con un simple batidor vamos a batir 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 y listo eso es todo el proceso bueno amigos esto ya comenzó a hervir le puse la llama bajita bajita entonces bueno ya en 30 35-40 minutos vamos a apagar este arroz bueno amigos han pasado exactamente 40 minutos esto está por acá de esta manera ya yo voy a apagar mi fuego en verdad voy a apagar mi cocina y voy a proceder a sacar lo que es la canela el trocito de canela que le añadí voy a proceder a sacarlo y lo voy a dejar reposar una horita para que se enfríe o por lo menos esté más tibio y les comento cuál es el siguiente proceso nos vemos al rato bueno amigos hay bulla en el edificio espero que logren escucharme y que tal vez no escuchen la bulla pero ha pasado una hora verdad esto por acá está ya tibio bastante frío y que vamos a hacer vamos a proceder a hacer lo siguiente en una taza que tengamos en casa vamos a proceder a añadir lo que es nuestro arroz miren después de una hora esto está así bastante integradito verdad y está frío pero vamos a integrar todo el arroz así se hace mucho más fácil esto es algo que vi en ese canal que les comenté vamos a integrar todo todo acá y luego lo vamos a llevar a lo que es nuestra licuadora ahora vamos a añadir la leche que les recuerdo que es cuatro vasitos de leche verdad que le vamos a integrar aunque yo le estoy añadiendo bueno no sé si los cinco exactamente pero recuerden que yo hice la leche en casa pero son cuatro vasitos de leche igual es a su gusto verdad vamos a integrar todo esto ahora vamos a integrar el azúcar verdad el vasito de azúcar lo vamos a integrar por acá también y la esencia de vainilla le pueden echar unas dos cucharaditas también lo vamos a añadir acá verdad yo le voy a echar al ojo pero es aproximadamente unas dos cucharaditas ahí si se los dejo a su gusto creo que le eché más de dos cucharaditas verdad y vamos a integrar esto esto huele riquísimo lo que más es que bueno a mí me encanta y lo vamos a ir licuando poco a poco verdad con un con una cuchara un cucharón verdad vamos a ir tomando y vamos a ir añadiendo a lo que es nuestra licuadora vamos a ir licuando y bueno yo luego después de licuar lo voy a ir echando acá verdad les voy a mostrar ya vamos a quitar esto por acá porque necesitamos un poco que es la vista verdad e integramos todo muy muy bien acá y vamos llevando a la licuadora les voy a mostrar como que la primera verdad para que usted vea y ya bueno este usted lo va a ir haciendo así en casita verdad y este luego al final al final luego le añadimos hielito si gustan canela leche condensada para tomarlo yo honestamente lo dejo así natural porque es para mi bebé y ahorita en esta ocasión la verdad por el frío preferimos tomarla como que calientita porque como pueden ver por acá estamos como que con tosecita entonces yo a mi bebé la verdad evito darle cositas frías entonces bueno nos vemos en un ratito y les muestro como ha quedado esto bueno amigos así ha quedado esto por acá ya licué absolutamente toda la chicha me salió esta jarra llenita solo que bueno mi bebé se despertó rica si mi amor está rica y quería que le sirviera entonces le serví un poco pero así ha quedado esto por acá lo voy a probar como les digo lo cotidiano es servir verdad echarle hielito canela leche condensada lo que usted guste y a deleitarse esto que queda riquísimo entonces bueno amigos si les ha gustado este vídeo déjamelo en los comentarios no olvides suscribirte que es de forma gratuita y me ayudaría muchísimo a mí eh bueno nos vemos en un próximo vídeo que dios me los bendiga y bueno voy a probar mi tal chiquita por acá quedó deliciosa bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 hi 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 hi